La pregunta que nos hacíamos hoy en el debate, en la presentación del número 141 de la nueva revista, era si la educación iba a ser una responsabilidad europea y si debía serlo. Y la pregunta la hemos respondido con un, por supuesto, y hemos intentado explicar por qué en esa nueva Europa, que necesariamente va a tener que competir en un mundo globalizado, la educación, tanto escolar como universitaria, tiene que ser un componente de esa nueva etapa. Yo creo que España tiene mucho que aportar, tiene un nivel técnico muy alto en todos sus especialistas en Bruselas y es el quinto país de la Unión Europea, tanto en población como en peso económico. Y por lo tanto, yo creo que a medio plazo España volverá a estar en el directorio europeo. Una región que se extienda de un Estado miembro, por volver a ingresar ya como Estado, tiene que hacerlo desde fuera, tiene que hacerlo pidiendo la adhesión como un tercer país y poniéndose la cola de la ampliación. Esas no son las reglas que se ha inventado el gobierno español, esas son las reglas del juego europeas. Y el gobierno español, con toda razón, ante el caso hipotético de una independencia escocesa, que yo creo que no se va a producir de todos modos, ha recordado cuáles son estas reglas. Yo creo que ha habido cesión por ambas partes. Yo creo que Obama en su segunda etapa es un político más flexible, más pragmático, más capacidad de lograr pactos. Creo que hay una recuperación económica en Estados Unidos paulatina y que tanto Obama como republicanos quieren aprovechar este momento y saben que necesitan llegar a acuerdos cediendo las dos partes.